Un señor de 55 años resultó gravemente herido al caer desde una altura de 6 metros cuando se encontraba podando las ramas de un árbol de Guanacaste. Rommel Sánchez con los detalles. El señor Norberto López de 55 años jamás pensó que sus años de experiencia en podar y cortar árboles sin protección alguna podría costarle su vida de un momento a otro. La mañana de este lunes él se encontraba arriba de este árbol de Guanacaste cuando desafortunadamente la rama sucumbió junto a él. El hombre por varios minutos perdió el conocimiento por lo que fue preciso la atención de paramédicos de Cruz Roján Nicaragüense. Estaba arriba en el árbol cortándolo con una motosierra. Esta rama fue la que se lo trajo desde allá arriba. Como no destrozó pero la rama lo que estaban guiñando se le vino y se lo pasó llevando. Cuando se realiza este tipo de trabajo las personas deben de contar con los equipos básicos para evitar accidentes laborales. Un trauma craneal lo que es en la región frontal más una posible fractura en lo que es el antebrazo izquierdo. Este hecho ocurrió en la comarca San Antonio ubicada del kilómetro 10 y medio carretera a Masaya un kilómetro al sur. Este es un reporte de Rommel Sánchez para Acción 10.